Por eso en este espacio, un grupo en el bar Todas quieren poder unir a tu mirada Pero todos sienten que iguales En linda y igual, la verdad y todas harán Con las frutas alcanes que la pluralidad esperará Con las frutas alcanes que la pluralidad esperará Por eso en este espacio, un grupo en el bar Todas quieren poder unir a tu mirada En linda y igual, la verdad y todas harán En linda y igual, la verdad y igual, la verdad y igual Gracias por ver el video. 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 Gracias.